Me tocó DC Con un tipo normal, VAMO Dale, 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 dale Dale, 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 hermano ¿Qué te has jugado, güey? ¿Te saco un Brand-Jungle o no? Hermano Sácame Darío's Jungle Darío Ya, 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 ya Darío, Darío, Darío Erio y super convencedor, güey Con Pinscente ¡Of coursea! Con-comvencedor Ay, no chupa con dos No tengo plantas Jajaja ¡Ya hermano! ¡Que skin, que 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 skin! ¡Draven, Raven weyn! ¡Taylor! ¿Taylor One o hora de estelar con Chromar? ¡Taylor One! ¡Taylor One! ¡Taylor One! ¡Es lo mejor esa wea hermano! ¡Oh no! ¡Ya, hermano! ¡Demore fuerte, güey! ¿Me invade o no? ¡Invade! ¿Para allá o para allá? ¡Abajo nomás! ¡Puedes darle la cara a los perros puleados! ¡Atentamente al perro! ¡Vamos! 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 ¡Están invadiando, güey! ¡Están invadiendo, güey! ¡Retina estratégica! ¿Será que están acá, güey? No, nada, güey ¡Todos juntitos! ¡Sí están! ¡Sí están! ¡Dame en mano! ¡Dame en mano! ¡Y el rat! ¡Dame en mano! ¡Ja! ¡Repe! ¡Dame en mano! ¡Viste que están ahí! ¡Oye, ese rat! ¡Nada llegó, güey! ¡Yo sí lo llevo, güey! No tengo visión para matar al Johnny, güey ¡ves! ¡Tés de arma caramba, rico! ¡E Katy! ¡Lutz, Lutz, hitchhors! ¡Rossala! ¡Lutzara! ¡Rossala! Uires! ¡Viste justo el garot is right! ¿Quién es ese random? ¡Toma Alex! ¡Yo soy ese random! C la engineer Buena Otra vez Oye, ¿todos un subí? No, estamos cagados ¡Emil es alguna wea! ¡Emil! ¡Uuu! ¡Grande Emilio! ¡Bueno, hermano! ¡Júdenle Emilio! Supuestamente Seth mató al Maestro ¡No! ¡Oh! ¡Agarra la wea! ¡Oh, wea es buena, hermano! ¿Vos crees que lo lleve a vos, no te lleve a vos? ¡Conche, no eres! ¡Ladroneo de pana! ¿Me estáis weando que hizo esa mierda? ¡Mmm! Bueno, bueno, ni yo me abre, wea Oye, Johnny, ¿puleado wea o no? ¡Sí! ¡Maloculeado wea! ¡Chapazo! ¡Oh! ¡Guadona! 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 ¡Soy buenísimo! ¡Guadona! 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 ¡Soy un invito al otro lado! ¡Se hace 100, muchacho! ¡Se hace 100! ¡Se hace 100! ¡No! ¡Estoy bien, weón! ¡Estoy más cagado que la risa! ¡Estoy más cagado que la risa! ¡Estoy bien cagado la risa, weón! ¡Más mal! ¡Pero un guaro me siente que churras! ¡Hermano! ¡Y eso que estaba mirando a otro lado, weón! ¡Y después vi daño! ¿Y qué, weón? ¡Puta, weón! ¡Son troles, troles menos! ¡CHOOOOO! ¡No! ¡Ale! ¡Oh, no! ¡Waaain! ¡Oye, dale! ¡Waaain! ¡Maloculeado! 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 ¡Sí, weón! ¡Sí, weón! ¡Oba! ¡No! 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 ¡Y un Walderick quisiera, hermano, para acatizar la vida en ese conchero, ¿vale? ¡¿Dónde está, hija?! ¡Puta, maricu! ¡Aaah! ¡Sola no puede, weón! ¡Como corre, weón! ¿Qué es la fiora? La fiora, weón. ¡Ah, sí! Hermano, le abrí la c... Y metí hasta un zapallo dentro, weón. Oye, saco ahí un culiao Oye, dame cuidado, wey Y me sorprende que el alien este fue una de nosotros, wey Soy un soporte, wey Ah, pero cuando va una loot, soporte de verdad, wey Si, porque cuando me hizo corte, me llevo como taista aquí Verdad Mira lo que se comprobaba, el culiao marido Se ha comprobado, es bueno para el tipo Oh, rompecaster, de culiao va a taista No, perdí la carga La partida era el reclutamiento más vigen de su vida O quizá estaba practicando Ya que el culiao no pudo hacer nada en toda la partida, por lo menos eso Y la o de culiao mala Y la o de culiao mala ¿Viste, señoras? Oye, wey, han salado, pero culiao Se puso así Está bien, chicos, que se te asustan El que es actual no es asustan No, 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 amigo Los main3s cuando en el origen no dicen la palabra S**tos por 3 minutos No, 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 amigo Thank you No, timing, si, Julio Si Hermano No, no, amigo Ayuda Oye, está el malaco culiao acá Oh, culiambulance 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 But not for me Not for me Culiao gringo, man Let's go ¿No viste el meme, bro? No Que están aceptando a mi hijo culiao en el auto Y culiao así como que le dan un ataque de guerrero Ya la vamos a volar así Pero no, pero no Pero embolea, embolea, balaiga, balaiga, balaiga Queer ¿Cómo vas? Oh, el pano, güero Agarralas, ayúdense como hay Eh, no hice nada Eh, no hice nada Eh, no hice nada No hice nada ¿Raremos rápido? No Por favor, güey, parque a mi lado con mis altos ¿Qué tuve lo que? No, porque güey Pues hermano, me lo han ganado con unos doritos Alex No, Alex, ¿cártate ahí? Voy a vildar Hola, ¿quién va a vildar? Estuvo... Bien? ¿Dónde te...?